Música Un bonito detalle para encarar más este color RUM una vez más Todos los años lo hace que ellos Y este año cuando era el de Ciudad Caiza Mélez El chapuzón del color RUM En el tercer juez de los hermanos Paz Ven acá bonita, espectacular La gente me sigue el rollo Totalmente, eso me trata Unidos sus hermanos, este es el otro Este color RUM Unidos sus hermanos Unidos los pueblos familiaños Qué bonito, qué bonito, qué espectacular El sonido de ambiente, energía es serio Nuestro amigo Daniel Morales Nuestro colega Ahí te vengo, ahí por la noche El color RUM y energía es serio El tremendo carnaval Mañana hay Lo que nos trae un poco radio Lo que yo me hacía en el año de diciembre a los muchachos de Energía es serio Mañana hay radio en la cesada De lo que va a ser De lo que va a ser ya la de Ciudad Caiza Hay dos de noces Hay dos caros encuestados Y muchas fotos Pero mañana despedir la feria Despedir la feria Que ha estado espectacular ese año Mira qué bonito Gracias, gracias Así ponte ahí los hermanos Los hermanos Paz ¿Eh? ¿Cómo les podemos retribuir esto? A ver que traiga usted su automóvil A ver que se los doy el pulido Si te preguntan para dónde vas Ahí para aquel cuenche hermanos Paz Ahí su carro Lo dejan como nuevo Vamos a ver si los cachos ¿Qué se me hizo? ¿A dónde se me dejó el pulido hermanos? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Moreno Venga pa' acá mismo Activen la morena Ahí se ve ¿Qué se me hizo Cacho? Ya se lo robaron Los amigos de calle 7 Canal 11 Por ahí viene Cacho Que nos va a poner a bailar Activense todos Ya están refrescaditos Ya están refrescados los muchachos Gracias ahí a los hermanitos Paz Al Juan Cuatino Ahí de cargo a ese hermano Paz Por ese bonito Es que ese bonito detalle Que le da más colorido Al color run Acá en San Luis Santabardo ¿Qué le parece Cacho? No, no ¿Quién se ha querido mojarla? No, no Siempre el toro desde la barrera ¿No? No hay nada dejado Cacho Bueno, ya viene el revare Ya viene el revare Con el amigo Cacho De calle 7 Ya viene el revare ahí Con el amigo Cacho De calle 7 Y todo el stand El stand de calle 7 De Canal 11 Que hoy están bienvenidos con nosotros Animando a lo que hace el color run En su tercera edición Gracias a todos los niños Todos los niños Y los tifotes Que ya han comprado su piel Y que están pasando la bonita Hoy yo sé De Luis Santabardo Esta fiesta espectacular Del color La fiesta de colores Del color run Unido como hermanos Que una vez va a ser espectacular Gracias Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Cacho y Cacho 7! ¡Listo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡El que no levante la mano! ¡Es el ruido más feo de aquí! ¡Papá! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Dónde está la ruida más bonita? ¡Una! Ok Tómese de la mano Todos juntos Tómese de la mano Agárrenle la mano Señor Rafael Agárrenle la mano Agárrenle la mano ¡Avárenle la mano! ¡Listo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Un grito! Esa es la actitud, eso es lo que estamos viviendo. Señoras y señores, el canofante no es el marrillo. Ok, seguimos caminando. Y después llegamos a las 10 ya. ¡Seguimos pues!